Gracias, vicepresidenta. Muy buenos días o buenas tardes a todos. Lo primero que queremos lanzar desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es un mensaje de tranquilidad a los españoles, sobre todo a los jubilados, porque tenemos un sistema de pensiones sólido en el tiempo y que lo único que tiene que hacer son las reformas a lo largo de todo el tiempo para que tenga mayor sostenibilidad a largo plazo. Bueno, el contexto en el que nos encontramos es el que pueden ver en la presentación. El sistema de Seguridad Social garantiza adecuadamente el pago de las pensiones. Lo que ha ocurrido en estos últimos años de crisis es que ha tenido una caída de afiliación coyuntural de tres millones y medio de cotizantes debido a los cinco años de crisis económica. Pero es bueno que resaltemos que los cimientos son cimientos sólidos. Hoy el gasto en pensiones en nuestro país sobre el PIB, sobre la riqueza nacional, es de un 10%. Está por debajo de la media de la Unión Europea. Y todo el proceso de reformas que este Gobierno y otros gobiernos han hecho con anterioridad lo que quieren hacer es que sea sostenible a lo largo del tiempo. Por tanto, tenemos que actuar, tenemos que actuar los diferentes gobiernos, pero tenemos unos cimientos y un sistema sólido de pensiones que es la tranquilidad de todos los españoles de hoy y también de mañana. Los factores demográficos son los que, de alguna manera, pueden generar tensiones en el sistema en el medio plazo. Es lo mismo que ocurre en el resto de los países de la Unión Europea, porque es verdad que tenemos una buena noticia y es que la esperanza de vida, conforme pasa el tiempo, también se va aumentando y, sin duda, también pasa en nuestro país. Lo que tienen ustedes en la filmina es que el peso de las pensiones en el PIB de aquí a dos mil sesenta se puede incrementar en tres coma seis puntos. Por eso hay que tener una serie de reformas permanentes en nuestro sistema. Pero eso lo hacemos con tranquilidad y con normalidad en el seno del Pacto de Toledo, que es el gran pacto social de la democracia, que es el que da tranquilidad y seguridad a nuestros pensionistas. España, además, ha adoptado reformas en el sistema de pensiones para reforzar la sostenibilidad, en el año 2011. Lo hizo el Gobierno anterior. Una reforma que tenía dos principales novedades para nuestro sistema de pensiones y es que alargaba progresivamente la edad legal de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años hasta el año dos mil veintisiete. Hoy está en sesenta y cinco años la edad legal, sesenta y cinco y un mes, porque ya ha entrado en vigor la reforma del Gobierno anterior. Pero la edad real en nuestro país es de sesenta y tres coma nueve años. Es decir, está por debajo de la edad legal. Y el segundo avance que se hizo en dos mil once para reforzar la sostenibilidad del sistema es alargar paulatinamente el periodo de vida profesional que se tiene en cuenta para acceder a una pensión de quince a veinticinco años hasta el año dos mil veintidós. Eso es lo que se hizo en dos mil once. Pero este Gobierno también, desde el primer momento, ha actuado para que nuestro sistema sea un sistema sostenible y seguro en el tiempo. Y ha introducido reformas desde el primer momento para incrementar los ingresos del sistema y también para disminuir los gastos del mismo. Desde el primer día, tomamos medidas para reforzar la sostenibilidad y fomentar el envejecimiento activo, como les decía, por la parte de los ingresos, incrementando las bases máximas de cotización en cinco puntos y la base mínima de cotización de los autónomos en un punto, que supuso nuevos ingresos al sistema, que tenía una dificultad de financiación por esa pérdida de cotizante de tres millones y medio por la crisis. Pero, además, hicimos también un control de los gastos en el sistema, con el nuevo sistema de integración de lagunas de cotización, con la racionalización de los subsidios de desempleo para trabajadores de mayor edad, con la prohibición que existía en algunos convenios colectivos de obligar a la gente a jubilarse obligatoriamente por convenio colectivo. Y la más importante de todas, que es la recomendación primera del Pacto de Toledo, que es la separación definitiva de las fuentes de financiación del sistema de seguridad social. Es decir, las cotizaciones sociales pagarán a partir de este año, del año 2013, solo las pensiones contributivas. El resto de las pensiones, aquellas que son no contributivas, los complementos a mínimos y muchas prestaciones familiares que se cargaban a la caja de la seguridad social, pasarán a pagarse vía impuestos en los presupuestos generales del Estado. Eso supone un ahorro sin precedentes de 5.000 millones de euros cada año y una aportación en este primer año que se alcanza la separación definitiva histórica de los presupuestos del Estado a la seguridad social de 15.000 millones de euros. Todo para reforzar la sostenibilidad del sistema, todo para garantizar y dar tranquilidad a nuestros pensionistas. Pero, sin duda, como decía muy bien la vicepresidenta, los desafíos demográficos están ahí y condicionan en el medio plazo la sostenibilidad de nuestro sistema. Y es necesario seguir avanzando. Y no lo dice el Gobierno, lo dice la recomendación duodécima del pacto de Toledo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aproximar la edad real de jubilación a la edad legal. Hacer que la jubilación anticipada se reserve de verdad para los trabajadores con largas carreras de cotización y que lo hagan voluntariamente. Y, además, y muy importante, introducir mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y la vida pasiva, es decir, entre la pensión y el salario. ¿Y qué es lo que hemos hecho durante estos meses? Pues poner sobre la mesa la situación que hoy tiene nuestro sistema de pensiones en España. Se había avanzado en alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años por el Gobierno. Y, sin embargo, no se había tenido en cuenta algo que es profundamente costoso para nuestro sistema de pensiones. Y es que hoy uno de cada dos españoles que acceden a la jubilación lo hacen antes de alcanzar la edad legal, es decir, se jubilan anticipadamente. Lo tienen ahí. El 42% de las altas de jubilación corresponden a jubilaciones anticipadas en el año 2012. Son 127.358 beneficiarios con pensiones, y esto es importante, un 16% más caras que la media. Se han incrementado este tipo de jubilaciones un 33% en la crisis y tiene un coste muy importante para la Seguridad Social de 7.000 millones de euros al año. Por su parte, también, la jubilación parcial debe reconducirse a los objetivos para los que se creó, que es la transferencia intergeneracional de conocimientos en el seno de una empresa. Los beneficiarios de esta modalidad, a la que se accede, tienen un 35% más de pensión que la media del sistema. El coste de la jubilación parcial cada año es de 2.690 millones de euros, lo cual significa que entre los dos tipos de jubilaciones, que han sido uno de cada dos de los que se han ido del sistema en 2012, estamos hablando de un coste para el sistema muy fuerte de casi 10.000 millones de euros. Por tanto, lo que tenemos que hacer es acercar de verdad a la gente a que se jubile a la edad legal de jubilación, porque no le podemos decir a la mayoría de los ciudadanos españoles que se jubilen progresivamente hasta los 67 años y algunos, la mitad, casi se jubilan antes siquiera de llegar a la edad legal. Por tanto, debemos de ser coherentes y hacer coherente el modelo de pensiones, que además hace mucha máscara la jubilación para el sistema en esta modalidad de jubilación anticipada. Por otra parte, tenemos también que poner sobre la mesa algo que nos exige todos los estudios demográficos, la Comisión Europea y los análisis que se han hecho en el Pacto de Toledo, y es que evitemos la discriminación que se está produciendo hoy de que forcemos a la gente de mayor edad a salir de las empresas cuando hay circunstancias económicas adversas. Por tanto, con estas medidas lo que estamos intentando es que los adjuntes de plantilla, cuando hay crisis, no discriminen siempre o mayormente a los trabajadores de mayor edad. Además, eso se hace muchas veces a costa del erario público, porque se utiliza la prestación por desempleo como prejubilación, como salida a la jubilación anticipada. Si ven el dato que damos en la filmina, las jubilaciones con coeficiente reductor entre 61 y 64 años el año 2012 fueron un total de 74.441 y todas ellas, el 100%, se hizo a través de la salida de la prestación por desempleo. ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo? Hemos debatido en el Pacto de Toledo, porque, insisto, es el gran pacto social de la democracia y debemos de preservar todos esta situación anómala en el sistema. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, envió dos informes para informar de esta situación, de la situación de la jubilación anticipada y la jubilación parcial en nuestro país, y también sobre el posible facilitamiento de la compatibilidad entre la jubilación y el empleo. El Pacto de Toledo ha debatido estos informes de forma intensa durante todo el año 2012 y hasta este momento, y hay un gran consenso sobre hacia dónde debemos avanzar. La reforma fue anunciada por este Gobierno desde el primer momento, fue incluida en el Plan Nacional de Reforma y, además, es coherente también con las recomendaciones de la Unión Europea. La mayoría de los países de la Unión están tomando decisiones en este sentido, porque lo recomienda el libro blanco sobre las pensiones, el informe 2012 sobre envejecimiento y todos los informes de la Unión Europea sobre pensiones en el medio plazo. Como bien decía la vicepresidenta, la reforma que hoy presentamos en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros es una reforma integral, porque aborda la transición entre la vida activa y la vida de jubilación desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista del sistema de seguridad social, a través de las políticas de empleo y a través de la seguridad social. ¿Para qué? Para reforzar la sostenibilidad del sistema, para evitar, como les decía, la discriminación de trabajadores de mayor edad en el empleo y para favorecer el envejecimiento activo. Los objetivos, en cuanto a la jubilación anticipada, es compensar suficientemente al sistema de mayores costes y de menores ingresos que genera la anticipación de la jubilación, evitando mayores cargas al conjunto de los ciudadanos, porque las pensiones las financiamos todos, y, por supuesto, incrementar la coherencia por la evolución de la edad legal de 65 a 67 años. En cuanto a la jubilación parcial, lo que más nos importa es reconducir la modalidad de este tipo de jubilación a su objetivo principal, que no es otro, que es esa transferencia de conocimiento entre el trabajador mayor con experiencia en un puesto de trabajo y su sustitución por un joven en el mismo puesto de trabajo. Además, es importante avanzar en la compatibilidad entre el cobro de una pensión y el empleo. Eso siempre, siempre, desde el punto de vista de la voluntariedad, es decir, lo hace aquel que desea hacerlo individualmente. Y luego evitaremos esa discriminación con este conjunto de medidas que presentamos, mejorando, además, la lucha contra el fraude de aquellas personas de mayor edad que no sean las primeras que tienen que salir cuando hay decisiones de despido en una empresa por circunstancias de crisis. La jubilación anticipada forzosa, por tanto, quedaría como señala la diapositiva. La edad de jubilación anticipada forzosa, que es cuando uno sale a la jubilación anticipada por un despido, ya sea individual o colectivo, es coherente con el avance de la edad de jubilación de 65 a 67 años y, por tanto, hasta cuatro años antes que la edad de jubilación legal. Hoy está en 61 y un mes empezará ahora y será progresivamente hasta 63 años, cuando acabe la edad legal en 67 años. La cotización mínima será de 33 años y los coeficientes hoy son cuatro frente a la regulación anterior y lo que hacemos es primar y es mejorar los coeficientes para aquellas personas que tienen más largas carreras de jubilación, para hacer el sistema más equitativo y más justo. La jubilación anticipada voluntaria quedará con un decalaje de hasta dos años antes de la edad de jubilación legal, es decir, terminará en 65 años, la cotización mínima será de 35 años y los coeficientes son el más duro de 2% por trimestre para trabajadores de hasta 38 años y 6 meses cotizados, ya que es una opción voluntaria y no forzada por el despido de un trabajador. Por su parte, con respecto a la jubilación parcial, es decir, que será de dos años con respecto a la edad de jubilación legal con periodo transitorio, en la misma circunstancia que la jubilación anticipada forzosa. La cotización mínima de año será de 33 años con carácter general, de 25 en el caso de personas con discapacidad. La edad de acceso será una antigüedad de seis años en la empresa y aquí ha habido un cambio sustancial. Hemos respetado aquellas empresas y aquellos sectores estratégicos de nuestra economía que la utilizaban para lo que es una transferencia de conocimiento, es decir, las personas que se jubilaban parcialmente trabajaban el 25% de la jornada y el resto del tiempo se contrataba a un joven que en el plazo de dos años termina con un contrato indefinido. Eso lo respetamos. Para el resto de los sectores económicos y que no utilicen esta fórmula, el tiempo mínimo de reducción de jornada será del 50%. Por otra parte, la novedad más importante de esta parte del Real Decreto Ley es la compatibilidad del trabajo y pensión, como se hace en otros países de la Unión Europea, que es una manera primero de dar libertad a los españoles para que se jubilen o sigan trabajando, si así lo desean. Segundo, para hacer compatible que uno pueda cobrar el 50% de la pensión y tener un empleo por cuenta propia o por cuenta ajena. Para ello, habrá tenido que cumplir la edad legal de jubilación, insisto, la edad legal de jubilación y la cotización de este trabajador para la empresa por el contrato nuevo a tiempo parcial o a tiempo indefinido. Solo cotizará por IT y contingencias profesionales y se establece una cuota de solidaridad con el sistema del 8%, el 6% a cargo de la empresa y el 2% a cargo del trabajador. Con respecto a evitar la discriminación que sufren los trabajadores mayores de 50 años cuando las circunstancias de la empresa son adversas, decir que cambiamos las aportaciones al tesoro de empresas o grupos de empresas de más de 100 trabajadores, que incluyan a mayores de 50 años los despidos colectivos, haciendo que las aportaciones se realicen exclusivamente cuando exista discriminación real por razón de edad. Y para eso entendemos que deben de respetar el porcentaje de personas mayores de 50 años que tengan en la plantilla. Es decir, si una empresa tiene un 10% de trabajadores mayores de 50 años, a la hora de hacer el respeto 10% cuando despide, no tiene que hacer aportaciones al tesoro. Si se pasa con un trabajador de ese 10%, que es la media regular de su plantilla de ese tipo de trabajador, sí tendrá que hacer la aportación por todos los trabajadores mayores de 50 años. Y la segunda modificación que hacemos es que se lo exigimos a las empresas que tengan beneficios, como antes, y también a aquellas que no tengan beneficios si en los cuatro años siguientes tienen dos años seguidos beneficios. Es decir, hacemos una distribución más equitativa de esta fórmula para evitar la discriminación de trabajadores de más de 50 años. Por último, decirles también que, como anunció el Gobierno, desarrollará –porque así también se recoge en la Ley 27-2011– el factor de sostenibilidad–, lo que hemos hecho en este Real Decreto es incorporar una disposición adicional mediante la cual el Gobierno, en el plazo de un mes, nombrará o creará un comité de expertos independientes que presenten un informe que enviaremos inmediatamente al Pacto de Toledo sobre lo que debe ser el modelo o la fórmula de factor de sostenibilidad en nuestro país. Y en el seno del Pacto de Toledo se debatirá sobre ese informe y sobre los expertos que quieran recibir los diferentes grupos parlamentarios para que, entre todos –insisto, entre todos, y también lo hablaremos con los agentes sociales– desarrollemos lo que es el factor de sostenibilidad, que será la garantía a futuro, de verdad, de nuestro modelo de pensiones. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos un turno.